VIRNES 18 DE MARZO DEL TIEMPO DE CUARESMA SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA Hoy celebramos a San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la iglesia. Cuando fue elegido para ocupar la sede en Alejandría, Egipto, trabajó con empeño para mantener la fe católica. En el concilio de Éfeso, defendió los dogmas de la unidad de la persona en Cristo y de la divina maternidad de la Virgen María. Nació en el año 412 y murió en el año 444 de nuestra época. Tuvo firmemente en mano las riendas de la iglesia, especialmente en una de las épocas más difíciles de la historia de la iglesia. Él nos invita hoy día a buscar la verdad y a ser fieles a Cristo Jesús. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura. Del libro del Génesis, capítulo 37, de los versículos 3 al 28. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem, los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían los unos a los otros. Ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de las manos de sus hermanos, diciendo, No le quiten la vida, no derramen su sangre. Mejor arrójelo en ese pozo que está en el desierto y no manchen sus manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, éstos los despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismailitas que venían de Galad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamos y láudano. Y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismailitas y no manchemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y es de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Salmo 104. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por veinticinco monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 104 respondemos. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. ¿Todos? Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas. Hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. ¿Todos? Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de sus pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. ¿Todos? Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Aclamación antes del Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 21 de los versículos 33 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, a aquellos que le entreguen frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, no han leído nunca la Escritura. La piedra que desecharon los constructores, ¿es ahora la piedra angular? ¿Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? Por esta razón les digo, que les será quitado a ustedes el reino de Dios, y se le dará a un pueblo que produzca frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús lo decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a aquella multitud que le rodeaba, pues será tenido como un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Querido hermano, querida hermana, hoy nos damos cuenta que las lecturas de este día, nos están preparando justo ya para la llegada del momento más importante de los cristianos, o sea, la Pascua. La primera lectura, la cual nos narra aquel episodio en el cual José es vendido por sus hermanos, así como el Evangelio que nos presenta la parábola de los viñadores, son justamente una anticipación del evento de Pascua. Ese evento en el cual Jesús tiene que padecer a mano de los suyos, para así morir y después resucitar. Estas anticipaciones, estas lecturas que nos preparan para el evento de Pascua, deben hacernos sumergirnos más en oración, en ayuno y en caridad. Justamente los tres elementos que nos ayudan a ir avanzando propiamente aquello que viviremos. Y este camino de preparación hemos de realizarlo en compañía de San Cirilo, quien nos dio ejemplo de búsqueda de la verdad, quien nos dio ejemplo, justamente, de buscar con premura unirse a Dios. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.